Mañana comienza el Black Friday en Palabela, 60% de descuento en miles de juguetes, más 10% de descuento adicional exclusivo con tu CMR. Aprovecha, últimos días para comprar tus regalos de Navidad y pagar sin intereses dos meses después, exclusivo con tu CMR, solo en Palabela y Palabela.com. Mejora y fortaleza.